¿Qué es la apertura de este nuevo aldergue? ¿Qué número es primero que nada? Este es el número uno, el aldergue número uno, que viene de una feliz iniciativa de hace cuatro años, un 18 de mayo, que celebramos también el nacimiento de Juan Pablo II. Para honrar la memoria, creamos el Centro Juan Pablo II, que ya se ha hecho presente en Chorrera, en Samaria, y frente a esta pandemia, quiero agradecer que la gobernadora Yudi Miana, desde que asumió la responsabilidad de la gobernación, inmediatamente entró en contacto con nosotros para ponernos todo lo que podía ayudar, precisamente en Gente de la Calle, inmediatamente surgió la idea de tener un albergue donde la gente de la calle pueda ir viviendo con dignidad, ¿verdad? Y van a ver cómo se ha ido construyendo. En medio de nuestras limitaciones, se ha construido algo digno. Juan Pablo, y detrás está el Magisterio Juan Pablo, los pobres no pueden esperar. Este es un buen ejemplo de la suma de voluntades, como lo ha dicho el conseñor Ulloa, este ya era un proyecto que ellos tenían en mente, nosotros fuimos, como decir, la chispa que impulsó desde la gobernación el que se hiciera esto con urgencia. Pero agradecemos a la iglesia que ya tenía esto en mente y que hoy hemos podido ver nacer este proyecto. Hemos conocido, hemos sido testigos del trabajo que hace el centro Juan Pablo II, con el hermano Ariel, también aquí en Calidonia, y muy cerca de este lugar hay otros hospedajes que hacen un buen trabajo, y como decía Monseñor, que no se trata de una sola iglesia, sino de la suma de voluntades y la bondad de ciudadanos que hacen esto por amor al prójimo.